Muy buenas a todos, curiosos por lo vivo en general y por los bichos en particular. Bienvenidos a la sección Aves Urbanas del canal Biociencia. La protagonista de esta entrada es la lavandera blanca. Se trata de un ave del tamaño de un gorrión común, de la que resalta su larga cola y en la que predominan los tonos blancos, negros y grises. Es bastante habitual que esa cola tan larga se balancee de forma frecuente mientras el ave se desplaza por el suelo. La parte del dorso es de color gris y el vientre es blanco. La cola es negra, con las partes externas blancas. Las patas y el pico son negros. De la cabeza destaca su contraste, con la cara blanca rodeada de negro tanto por arriba como por abajo. Los machos y las hembras son muy similares, pero la hembra tiene la nuca gris. La lavandera blanca es una especie residente en la península ibérica y también en Europa. Es decir, que la podemos ver entre nosotros durante todo el año. Los individuos juveniles de muchas aves de pequeño tamaño reemplazan la mayor parte de las plumas del cuerpo y un número variable de las plumas de las alas. En muchas especies, esta muda genera diferencias de coloración que son apreciables y que pueden actuar como señales del estado del ave. En un estudio se analizó cómo la extensión de esta muda parcial se relaciona con diferentes estimadores de la condición física. Se analizaron un total de 43 juveniles de lavanderas blancas capturadas en un gallinero urbano de la ciudad de Sevilla. La extensión de su muda parcial se correlacionó positivamente con la proporción heterófilo-linfocito, pero no con la abundancia de leucocitos o con la masa corporal. Los individuos con un plumaje más parecido al de un adulto podrían estar expuestos a un mayor estrés debido a la agresividad de los adultos territoriales. En muchas ocasiones, las especies depredadoras son útiles para realizar estudios muy interesantes sobre sus presas. En este ejemplo, la depredación de la lavandera blanca sobre la libélula azul fue de utilidad para conocer los roles de los dos pares de alas de la libélula azul. En un trabajo se examinó cómo la lavandera blanca selecciona la forma y el tamaño del parche de color del ala en machos de libélula azul. En el estudio de campo compararon alas de libélulas azules vivas con alas de ejemplares depredados que siempre eran descartados después de la depredación. En base a la teoría aerodinámica y a un estudio previo sobre la forma del ala de las libélulas azules, los autores consideraron que el ala que mejor evitaría la depredación sería corta y ancha en general, con el margen frontal cóncavo. También se predijo que el tamaño del parche del ala debería ser seleccionado negativamente por la depredación. Pero se descubrió que la selección operaba de manera diferente en las alas delanteras y traseras. En contraste con las predicciones, la depredación favoreció una forma de ala delantera general esbelta. Sin embargo, la forma del ala predicha se vio favorecida en las alas posteriores. También observaron que la selección favorece un parche de color de ala más estrecho. Por lo tanto, las alas delanteras y traseras tienen diferentes roles en el vuelo. Las alas anteriores estarían más involucradas en el vuelo sostenido y las traseras en la realización de maniobras. Aún no se comprende del todo la función y el valor adaptativo del movimiento de la cola en muchas especies de aves. Las posibles funciones son eliminar insectos, mostrar su misión y señalar el estado de alerta de un individuo hacia los depredadores. Para distinguir entre estos, un investigador observó alimentarse y acicalarse a las banderas blancas entre agosto y septiembre de 2004 en las proximidades de una ciudad de Alemania. Registró los eventos de vigilancia, movimientos de la cola y picotazos durante la alimentación. No hubo diferencia entre los adultos y los juveniles en la frecuencia del movimiento de la cola. Las lavanderas que se alimentaban movían la cola con más frecuencia que las que se acicalaban y entre las que se alimentaban, el movimiento se correlacionaba positivamente con la vigilancia y negativamente con el picoteo. En las lavanderas que se acicalaban, el movimiento de la cola se correlacionó positivamente con las observaciones a izquierda y derecha. Como el movimiento de la cola no difirió entre adultos y juveniles, es poco probable que sea una señal de sumisión. Puede ser una señal honesta de vigilancia durante la alimentación y el acicalamiento. Esto explicaría la correlación negativa entre el movimiento de la cola y el picoteo, porque las lavanderas adoptan una postura no vigilante durante esta última actividad. Bueno amigos, esperamos que este vídeo os haya servido para conocer un poco mejor a esta especie tan activa de nuestros bosques y parques. Si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros al canal y darle a compartir y así nos animáis a seguir creando nuevos vídeos relacionados con los animales, la ciencia y la vida. Un saludo. Un saludo.